que es los que supieron pedir ayuda a tiempo cada uno de lo que sea subieron ayuda a tiempo puede ser los que están ahí de lo que sea y si no vamos a ver amigulis acatamos acatamos y bueno yo pedí la ayuda a tiempo hace seis meses atrás en el momento de cuando ya no llegaba a soportar estar tanto tiempo drogado por cuestiones de trabajo era una cuestión de que trabajaba y consumía los fines de semana se volvió una una locura mi trabajo trabajaba de lunes a viernes y bueno la adicción fue haciéndose cada vez más cosa que se te ve muy distinto se te ve algo estás como más luminoso y es lo que estoy bien y se te ve y se te ve les quiero preguntar cuál es que en qué momento hiciste clic para decir necesito ayuda cuál es el día cuál es la imagen si la recordas y en realidad fue fue yo estaba viendo en mi casa una serie estaba viendo una serie de nicky jam y la historia de él me colmó porque él sale de todo eso siendo un artista consagrado que ya la gente lo conocía pero en nuestro género en córdoba hay mucho prejuicio con todo eso y con de hacerse cargo y demás un prejuicio malo si yo quería dejar dejar de cantar por un tiempo porque lo necesitaba para desintoxicarme y poder viajar y estar con mi familia y poder limpiarme todo lo que me está haciendo mal pero como son allá dice si vos vas a dejar de trabajar un mes viene otro y te suplantan y va a perder laburo y va a dejar hasta que me costó tomar esa decisión pero termino de ver la serie y dije no más si o sea tengo que hacer algo por mí porque me voy a morir o sea siento que me ya me estoy muriendo estaba no está pasando cosas muy feas y bueno llamé mi vieja llamé mi hermano y tomé la decisión en rehabilitarme en hacer una clínica en mi casa digamos para poder recuperar qué fuerte habrá sido para tu mamá teniendo en cuenta que rodrigo tu hermano también obviamente ha pasado por una situación así entonces me imagino que le habrá tocado en un lugar una una fibra positiva no es muy difícil y positiva decir qué bueno que vos lo elegís porque si vos no querés salir es más difícil sacarte si no pero yo ya estaba cansado sabía que me esperaba el peor final o la salvación digamos tenía dos opciones no quería ser el peor final y no no me pasó soñar con ver mi velatorio y al otro día me desperté y nunca más tuve ganas de consumir guau me agarró tanto pánico tantas cosas mientras iba soñando todo eso que me desperté transpirado todo y de ahí no toqué nunca más algo así como una una premonición de decir es esto si seguís vas a ir acá por aparte yo creo que mucho mucho porque bueno mucho psicológico también porque he hablado con tantos psicólogos contando cosas de mi vida revolviendo todo lo de mi pasado lo de mi hermano lo de cosas para poder para poder encaminarme que bueno en un momento colapsó la cabeza y total bueno es que a vos también lo has contado acá fue muy dura esa situación a partir de tuviste que crecer de golpe no porque rodrigo era tu hermano mayor tu ídolo todo referente familiar de un día para otro se va y vos ahí hacerte cargo de eso sí tampoco es fácil no justifica nada pero digo no no justifica no justifica pero sí es difícil es difícil más cuando uno se cree se cría en un ambiente de nocturno total con la noche ahí a qué hora te levantabas cuando hasta hace seis meses no no me costaba no te acordás directamente me costaba pasar siete días sin dormir no sí sí estaba si me alimentaba comía todo pero así las cosas más carves siete días sin dormir no hay cuerpo que aguante en un momento te pasa factura y ahora no y ahora me gusta dormir a nueve y media de la noche no el lunes a jueves a las nueve y media de la noche y los shows tenías miedo de perder viste que a veces muchos artistas dicen no si yo como a veces no sé como viste a veces puede pasar claro decir pierdo la magia porque yo soy ya funciona así si voy a estar ahí a cara lavado hay gente que excedía de peso que dice voy a perder la gracia de gente no son miedos que son miedos son miedos pero bueno con yo con el tiempo ya después puedo volver a tomar alcohol algunos desinhibidores que son normales de cualquier ser humano sale una salida una copita de champán tranquilo hago el show vuelvo a mi casa tranquilo no pasa nada bien puedo preguntar algo si le puedo preguntar algo que justo dijiste a quien cuando uno pidió ayuda a tiempo digamos quiénes fueron esas personas porque más allá de lo tuyo personal te habrás apoyado en gente mi hermano mi hermano mi mamá y hablé con mis amigos para decirle que no iba a poder estar con ellos por un tiempo claro alejarte un poco de sí sí porque bueno mis amigos algunos algunos se rescataron como quien dice y otros no también y otros no quedaron prendidos y es difícil de estar prendidos por el momento este yo no estoy bien fuerte bueno ojalá que yo también y si ojalá para para que se sumen para este lado uno y tu hija usted es una hija si de qué edad tiene 10 y cambió la relación con ella sí sí yo no la veía yo no la veía hace seis meses que tengo relación con ella y bueno empezaste una relación ahora hace seis meses sí 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 y cómo están y bien 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 es hermosa sí son cosas que no no ojo me cuesta adaptarme o sea de un día para el otro no no totalmente el papá y antes no pintaba claro no aparte que estaba en mi mundo o sea yo lo relaciono con esto yo estuve preso 17 años bajo la droga y como si estuviese en un lugar oscuro encerrado mi mundo era distinto yo no salía al patio a tomar mate cosa que ahora aprovecho y hago estaba vivía con alcohol con excesos todo el tiempo todo el tiempo claro todo el tiempo cómo es la la historia de tu hija y disney que vos querías llevarla sí bueno pero eso me sorprendió porque yo le ofrecí y le digo hija como para romper el vínculo y decir che quiero quiero ser papá viola no no dice no no dice lo que vos que le querías que claro le digo llevarla a disney querés que vamos a disney no no dice lo que más me gustaría a mí es que me vayas a ver jugar al hockey claro viste si espectacular y cuando me partió el alma automáticamente yo estaba acá en buenos aires y terminé de trabajar me fui en el avión en primera hora a verla y no la avisaste no y no nos veíamos hace hace mucho tiempo entonces se caí está ahí en el encuentro sí y cómo fue yo gritaba y ella cuando me ve la dice la mamá le dice alma mirá y me mira a mí eso así se metió atrás de las amiguitas se escondió viste le dio mucha vergüenza pero después con todas las amiguitas sacándome fotos los padres de los amiguitos ahora soy el sponsor del club y hay algo hasta me imagino por ahí hasta en la voz puede estar mucho mejor que obviamente si no en todo el alcohol la droga no le hace todo en todo porque se acumula todo viste te agarras en un sitio crónico y tener se te tapan los oídos bueno las cuerdas vocales irritada constantemente por los ácidos y todas las cosas espectacular bueno mucho mejor bueno me alegro mucho la verdad es hermoso todo lo que lo que cuenten ella quería algo más cotidiano eso es que uno para él como papá le querés dar un viaje igual y ella quería solamente que solamente eso es divino y además es como que la estás conociendo ahora sí sí nos estamos conociendo los dos le pedí el otro día que hiciéramos una lista de cosas que nos gustaría hacer los dos y no me manda la lista papi si te gusta y ahí tengo que hacer tiktok y esto es espectacular bueno eso y además te conocen todos además como que para ella también hay una carga que ché mi papá es un lice bueno pero en realidad no pinta ahora de golpe a su lice sos el papá así que nada bueno buenísimo espectacular lice muchas gracias muy lindo muy linda